Seamos Historia, con Roxana Puche Bien, bien por suerte, sí, sí, sí. Sí, hoy creo que sí vamos a dar por terminado este recorrido, ¿no? Por la vida nada menos que del general San Martín, Roxana. Sí, sí, por supuesto, elijo el final y como último tema, la entrevista de Guayaquil para no quedarnos con la muerte del general, que sería muy triste después de un mes de acompañarnos. Lo habíamos dejado en Granburco, siendo, no sé si recordás. Claro, pues, así que voy a empezar con una de las, la última anécdota de algo de su vida. Él llegó a tener alguna pequeña producción de vino, que le salía bastante buena, parece, y para probarlo en una cena de gente importante de Mendoza, conocedores, digamos, entre comillas, hizo cambiar la etiqueta de una de sus botellas por un vino de Málaga y les dio a probar con, obviamente, diciendo, digamos, dijeron que era rico el que no deberían decir y quedó demostrado que el vino de San Martín, que estaba cosechando él, era el mejor. Descontrado por el de Málaga, ¿no? Porque toda la gente que tenía dinero decía, no, no hay con qué dar el vino español. Claro, me imagino. Bueno, es una última anécdota de parte de las cosas que ha hecho, la multiplicidad de cosas que ha hecho este hombre. Bueno, finalmente, como todos sabemos, fallece el 17 de agosto de 1850. Su cuerpo estuvo, en principio, en una basílica de Bolón Summer. Luego, de fallecida su hija, lo trasladaron juntos a la bóveda familiar de la familia González Balcarza. Hubo varios intentos de repatriarlo, pero su hija siempre se opuso. A su muerte se activaron las gestiones y finalmente llegan los restos al 28 de mayo de 1880 con un masivo restringimiento. ¿Qué pasa cuando lo traen? La Iglesia Católica se opuso que sus restos fueran depositados en la Catedral de Buenos Aires, que dicen, en un principio no eran de llevarlo al cementerio de la Recoleta, pero alguien dijo, no, no, él debería estar en la Catedral de Buenos Aires. La gente de la Catedral, la gente oscura, digamos, de la Iglesia Católica de allá, dada su condición de masón, lo rechazaba. Luego de muchas, muchas negociaciones, aceptan, pero aceptan dejarlo enterrado fuera, en un partido lateral, fuera de la nave central. En esa época la Catedral solamente tenía, cuando entré a la Catedral, la parte central, los costados eran patios. Entonces, en uno de esos laterales, que es donde está ahora, que está techado, obviamente, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí. Luego exigieron que lo ubicaran cabeza abajo e inclinado por el tema de que como buen masón tenía que estar mirando para el infierno. Bueno, esta es una cuestión, no sé si está comprobada, nadie lo desmintió ni nadie lo aseveró. Y otra versión indica, que tampoco la creo, sinceramente, que el hueco que prepararon para recibir el féretro les quedó chico. Opa. Por eso el féretro finalmente quedó inclinado. Lo que no vamos a poder comprobar es si está cabeza abajo o cabeza arriba. No, no, no. Y mejor no lo comprobemos, por supuesto. No, no. Él, pobre, había pedido en su testamento que sus restos vengan a Buenos Aires. En el mismo testamento, donde le deja su sable a Juan Manuel de Rosa, se cumplieron 30 años para cumplir con tal medida. Para que todos nos ubiquemos, cuando estamos frente, yo lo supe de grande, siempre que iba a ver a San Martín, desde que pude ir sola al centro de la capital, siempre paso, creo que más que cualquier deudo de San Martín, paso a saludarlo. Y después acostumbré a mi hijo, toda su escuela primaria, en las vacaciones de invierno, a hacerlo. Y después de muchos años supe que, yo miraba arriba, no sé si te acordás cómo es el lugar donde está él. Sí, sí, perfectamente. Me acuerdo porque yo también he ido, pero innumerables veces, Rosana. Bueno, yo te lo miraba arriba y pensaba en él. En realidad, para que sepamos cómo está enterrado, de donde estamos parados, nuestra cabeza está a la altura del cajón, vamos a decir, porque no sabemos si es la cabeza o son los pies. Así que... Bueno, la altura de nuestra cabeza. Parados, parados nosotros, frente a ese enorme lugar. Parados, bueno, a la altura de nuestra cabeza. Allí está el... Decime. Sí, no, 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 entiendo, entiendo perfectamente. A la altura de nuestra cabeza, es como que ahí está apoyado el feretro. Exacto, más o menos a esa altura. O sea, que lo podemos mirar de frente. Bueno, finalmente en 1859 nos enteramos que los chilenos fueron los primeros que promueven hacerle una estatua. Entonces, para ahorrar costión le encargamos una también al mismo escultor. La base se hizo muchos años después Con gente que, como siempre pasaba Se contrataban Gente de Europa que no había venido nunca En la base están Confundidas algunas batallas Algunos personajes, pero bueno, dejémoslo ahí Quedó Les voy a nombrar lugares del mundo Algunos, donde lo homenajearon Con estatua o con busto, empezando por el de retiro Que otra de las discusiones era Si había que ubicarlo, señalando Que yo lo creo, a la cordillera Y fueron girando Con el correr de los años, no sé ahora En cual de esas rotaciones ha quedado Bueno, tiene homenajes Con estatua o busto, miren, escuchen Estados Unidos, en Nueva York En Washington y en California En Beijing, China, en Berlín En España, tiene Madrid Barcelona y Sevilla Parece un equipo de fútbol En Londres, en Boulogneau Por supuesto, en Francia, en Ottawa Canadá, en Lima, Perú En Viena, Austria, en Guayaquil Él está junto a Simón Bolívar En Colombia, tiene en Bogotá y en Medellín En Bruselas, Bélgica Santiago de Chile Río de Janeiro, Brasil Armenia, Panamá Guatemala México Asunción del Paraguay Sidney, Australia Montevideo, Uruguay Corrientes, Corrientes, Córdoba, Mendoza La Plata Y en cada ciudad En el mundo En el mundo En cada ciudad Y en cada ciudad Y en cada pueblito De nuestro país Y yo recorro los pueblitos en auto Porque me encanta Siempre hay una avenida San Martín En todas En todas En todos lugares admirados Este año Supongo que se colocó ya Para la fecha Una bandera argentina En la Casa Paterna Española Que es el Museo De Don Juan De San Martín En Palencia, España Hay juegos Esto para mí es novedoso Hay juegos con la imagen de San Martín Que forman parte Por ejemplo De uno didático Que se llama Nabucos Generales y Conquistadores Punto A Escuchen Julio César Alejandro Magno Y Washington Epa, mirá Mirá que nivel está Terrible En el 2008 Un videojuego de estrategias Sid Meier Civilization 4 Colonization Everywhere San Martín El juego Age of Empires 3 Aparece como revolucionario De las Provincias Unidas Del Río de la Plata Claro Es importante Billetes Monedas Lo que se imaginen Así es importante Para no quedarnos Solo con el recuerdo De su fallecimiento Vamos a dar Dos renglones De lo que fue El tema De la famosa El famoso Gran Misterio De la historia Que fue Guayaquil Guayaquil ¿Cómo? Seriosa Reunión De Guayaquil Claro Porque no hubo No hubo testigos No hubo escribientes Así que Ese es el gran misterio Bueno En Perú Él estaba en Perú Acuérdense El protector de Perú En Perú Existía una fuerte presión Para que sea ocupada Guayaquil Como parte del Perú Aunque en realidad San Martín pensaba Que el pueblo Debería decidir Si se anexaba Perú A Colombia O se independizaba Provoca una reunión Tienen que reunirse Con Simón Bolívar Porque no se olviden Que si vemos El continente Lo que venía haciendo San Martín Desde el sur Para el norte Bolívar Lo venía haciendo Vamos a decir Del noreste Para el mismo lado Había que encontrarse Y arreglar cuestiones Llegando a esa reunión Se entera que Simón Bolívar Había tomado la ciudad Y depuesto al gobierno Entonces San Martín Supo Que Bolívar La había ganado de mano Claro Ajá Así empezó Ambos llegaron A encontrarse Con enorme prestigio Pero Las diferencias Eran terribles San Martín Llegaba Con un ejército Exacto Acosado Políticamente En Perú Y sin apoyo De Buenos Aires Bolívar En cambio Gozaba de buena Fuerza militar Todavía bastante Respetable A pesar de los problemas Que tenía también Interno Claro O sea San Martín Lo necesitaba Bolívar Para ganar La guerra Contra España Ajá Mientras que Bolívar Sabía Que antes o después Los territorios Y los ejércitos De San Martín Quedarían bajo su mando Una persona Bastante particular Simón Bolívar En su carácter Era una persona Muy apasionada No muy Desbocada En algún punto ¿Cómo Rosana? Apasionada Apasionada Muy desbocado Para hablar Muy agresivo En sus opiniones En la manera De la encarada San Martín Él llevaba Ya por el concepto Bastante negativo Así que bueno Fue bastante Trabajado Del lado De San Martín Que era Digamos El más serio Y El más cerrado Si se quiere Simón Bolívar Decía Que ya sabía Que San Martín Tenía poca cintura Política San Martín Habló De que por la Extensión Territorial De todo Que él venía Dándole libertad Lo que había que hacer Era tener Primero Una monarquía Que es lo que propuso En la época De la independencia Junto con Belgrano Para que Él no era Totalmente Promonárquico Pero decía Que con estas Extensiones No era bueno Atomizar el poder De entrada Hasta que no se Creciera Y se hicieran Ricos Los pueblos Bolívar Pensaba Que lo bueno Era un gobierno Central fuerte Pero con él A la cabeza Eternamente O sea La crisis De la cosa Martín No hace mucho Fundamento No, claro Bueno Otra cosa importante Que hay que Visualizar Para la época De Guayaquil Es que se descartó La hipótesis De un conflicto Entre ambos Que hubiera llevado No solamente A un conflicto No, claro Interno Sino también A alargar La guerra De la independencia Y además A ver Cómo hubiera sido El resultado Entonces Digamos Descartada la hipótesis De un conflicto Entre ambos Y gracias A las gestiones De la logia estrella De Guayaquil Ambos eran mazones Ajá En juntarse Y destrabar La situación ¿Qué pasa Con el tema Del silencio? Mire, primero Ya les dije El dato Dándole el dato De que eran mazones Los dos Ambos mazones Debían guardar El secreto De la reunión Como cualquier Reunión mazana Claro, claro Pero lo más grave Que se marcó En ese momento Y hubo que cuidarlo Mucho San Martín Porque San Martín Se había enterado Que corría riesgo De algún atentado Cuando se iban El encuentro Con Simón Bolívar Se enteró Monteagudo Que era su brazo derecho La filtración Escuchen esto Si se hubieran filtrado Algunos de los acuerdos O peor Algún Desacuerdo Entre ellos Podían caer la historia Si se enteraban Los españoles Claro, claro Bueno, esto justifica Esto justifica Claramente El secreto Y el silencio ¿No? Obviamente Obviamente Después de otra cosa Ellos se tenían Desconfianza mutua Así que También dijeron Ninguno De cada lado Solo nosotros Fueron tres dominones En total En poco En pocas O sea Fueron siete horas Que se juntaron En tres veces En dos días Prácticamente Y miren la diferencia Yo creo que con esto Bueno, San Martín Lo que le ofrece Cuando lo vio A Simón Bolívar Medio loquito Es ponerse bajo su mando Retirarse políticamente Quedarse militarmente Al mando De Simón Bolívar Y llegar a terminar Esta historia De los españoles En América Simón Bolívar dijo que no Se puso que esquilloso San Martín entendió Entonces que era un estorbo Se retira Y acá marca diferencia La personalidad Con esto no estoy diciendo Que Simón Bolívar Era una mala persona Era diferente Claro San Martín cuando se retira Le regala Una escopeta Dos pistolas Y un caballo Bolívar le regala A San Martín Su retrato Bueno Me parece Me parece un broche Todo La última frase Que es redondo Redondo Realmente Para este mes Dedicado a San Martín Escuchá solo Permitime la última frase Cuando regresas a Perú Para irse al exilio Definitivo Le dice a su amigo Tomás Guido No era el hombre Que esperábamos Ajá Acá queda de velado Guayaquil Chicos Claro Claro Bueno Roxana De verdad Ha sido Más que rico Este mes de agosto Como corresponde Y como corresponde En este año Además Habérselo dedicado A San Martín Muchísimas gracias Roxana Aprendimos mucho 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 Así es Y además de haber aprendido Lo digo por lo menos A título personal Sí Me entusiasmó Enormemente La historia De este enorme sujeto Que fue San Martín Gracias Roxana Te esperamos El próximo viernes Nos vemos el viernes Un beso Y buena semana Igual para vos Chau 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 chau